Queríamos celebrar con vosotros que hemos superado la cifra de 1.000 suscriptores en nuestro canal y hemos conseguido contactar con VerzGamer que justo pasaba con su yate por una zona con wifi y nos ha sugerido sortear entre todos vosotros una camiseta personalizada por él. Si tú la quieres, tienes que... Primero, ser suscriptor del canal. Segundo, seguir en Twitter a BroadbandTBS y a la tostadora barra baja com. Tercero, compartir este concurso en Twitter. Para hacerlo, simplemente tienes que pinchar en el enlace que te dejamos en la descripción. Ah, y no te olvides de hacerlo antes del día 1 de mayo. Anunciaremos al ganador el próximo día 5. Buena suerte a todos.